Saludo pueblo dominicano, le habla Mani en sí, el legendario, presidente de los 3030 de Santiago, quisqueyanos, llegó el momento, el día 15 en la Romana, hay una manifestación provocada por la diáspora haitiana, entonces los vamos a recibir en la forma como debemos de hacerlo, es una falta de respeto bajo lo que es la constitución dominicana, y creo que el pueblo dominicano debe de ser consciente que ya el abuso y la falta de respeto a nosotros debe de parar en cualquier momento. Ese día 15 será marcado en la historia, bajo esa manifestación de los haitianos entraremos en una guerra civil y fronteriza, la cual no vamos a permitir que ningún organismo internacional entre apacigual, porque también lo vamos a enfrentar, esto es patria, no podemos seguir pensando en que tenemos un presidente, aunque él es el culpable de lo que vaya a suceder el día 15, el único culpable es el presidente Luis Abinadel Corona. No sé por qué hay movimientos que siempre se dirigen a otros lugares, será que son parte de esta vaina, será que son parte de lo que es envolver y entretener a un pueblo. Un llamado a todos los hombres y mujeres para el día 15. Vamos a enfrentarnos a ellos en una forma como la 14 guerra que tuvimos y las 27 batallas no se van a comparar como la que tiene ahora. Debemos de ser conscientes que vienen momentos difíciles, momentos en los cuales ustedes tienen que estar preparados para cualquier confrontamiento bélico después de ese día. Que viva la patria. Luis Abinadel, nosotros te dejamos a ti el compromiso de que tú seas el primer presidente que permita una guerra entre las dos naciones, la cual ustedes están usando aquel vecino país por vía de organismos internacionales. Pero usted es el único responsable que viva la patria. Nosotros tenemos que responder nosotros lo que es la defensa del territorio nacional. Patria de muerte. Manosí.